Bienvenidos una vez más a Cupones Sin Más Tips, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y el día de hoy te traigo ofertas que puedes realizar en la farmacia de Walgreens con solo cupones digitales. Estas ofertas comenzaron abril 3 y terminan abril 9. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos y de igual manera te invito a ver mis otros videos de más ofertas que puedes realizar en la farmacia de Walgreens con solo cupones digitales. El primer producto es para esta crema Heal Soften, está con el precio de 3 dólares y 99 centavos, compras uno, la segunda a mitad de precio y tenemos un cupón disponible de 3 dólares en la compra de dos. Así que vamos a estar poniendo, si ustedes desean esta crema, dos cremas en nuestro carrito para ver cuánto se nos va a descontar. Por las dos cremas es 5 dólares y 98 centavos, menos 3 dólares en cupones del fabricante. Nuestra cuenta baja a pagar a 2 dólares y 98 centavos antes de los taxes o 1 dólar y 49 centavos cada cremita de esta, que se me hace un excelente precio si ustedes necesitan esta crema. Siguiente oferta sería para los dulces Kisses Candy, estos están con el precio regular de 4.49, esta semana están por 2.49 y tenemos dos cupones disponibles, uno de 1 dólar en la compra de dos productos. Y también tenemos otro cupón disponible que es por parte de la farmacia de Walgreens, este cupón es de también de 1 dólar en la compra de dos productos. Así que vamos a estar poniendo dos productos en nuestro carrito y tienen que ser estos Kisses que son de Easter, ok, estos que son de Easter de colores. Están a 2.49, vamos a estar poniendo dos productos en nuestro carrito y pueden ver que los dos cupones se aplican para el mismo producto, ok. Uno es cupón del fabricante y otro es cupón de la tienda. Por estos dos productos se me hace un total de 4.98 dólares, vamos a descontar 2 dólares en cupones, nuestro total a pagar sería 2.98 dólares, quedando cada una de estas bolsitas por 1 dólar y 49 centavos antes de los taxes, espero que lo puedan realizar. Siguiente producto sería para estas barras de jabón de la marca Nitrogena, están con el precio de 3.49, compras 1, el segundo a mitad de precio. La semana pasada en algunas cuentas recibimos cupones de 5 dólares en la compra de dos, esto es en algunas cuentas, ok. Así que por los dos productos se me hace un total de 5 dólares y 23 centavos, 5 dólares y 23 centavos, descontamos cuponcito de 5 dólares. Entonces, nuestra cuenta queda a pagar a 23 centavos por estos dos jaboncitos antes de los taxes, así que si ustedes necesitan estos jaboncitos, excelente precio. Siguiente producto sería para las peanuts o cacahuates, están con el precio de 2 por 5, precio regular 3.99 y tenemos un cupón de 1 dólar en la compra de 1, así que vamos a poner nuestros productos en el carrito. Recuerden, este precio está con precio regular de 3.99, pero esta semana lo podemos encontrar a 2 por 5 dólares o 2.50 cada uno. Descontamos cupón de 1 dólar, nos quedan a pagar 4 dólares antes de los taxes. Bueno, no se paga comida en taxes, quedándonos por 2 dólares cada uno. Revisen sus cuentas de Fetch Rewards, tenemos productos completamente gratis después del reembolso. Nos van a reembolsar el 100% de los productos Talenti, estos heladitos. Si no cuentas con la aplicación de Fetch Rewards, en el primer comentario de este video te voy a dejar el link y yo te lo agradecería mucho por utilizar mi código de referencia. Siguiente oferta sería para estos productos Scott, tenemos también en Fetch Rewards un reembolso de cuando compras 50 dólares te regresarán 15 dólares. Vamos a necesitar este cupón de 1.25 en la compra de los Scott, ya sea digital o lo pueden encontrar en el librito de la farmacia de Walters. El digital mío ya lo utilicé la semana pasada, así que bueno, aquí les voy a poner solamente el ejemplo. Les voy a hacer una compra porque me han estado diciendo que hay un reembolso y si podemos hacer una compra esta semana. Les voy a poner más o menos cómo nos va a salir esta compra esta semana. Si les conviene a ustedes realizar esta compra con pañales y papel, adelante. Si no podemos esperarnos hasta el mes, todo este mes de abril está disponible ese reembolso en Fetch Rewards. Voy a estar poniendo tres paquetes de servilleta por 15 dólares y también voy a estar poniendo lo que es los Huggies. Huggies, estos están a 2x20, ok, los Huggies están a 2x20. Tenemos varios cuponcitos que son muy buenos, así que si no les ha dado clic, dale clic porque a veces desaparecen estos cupones. Tenemos un cupón de 2.50 en 1, 5 de descuento en la compra de 2 y tenemos otro de 5 también de descuento en la compra de 2. Así que bueno, hay uno que es de 3.50 en 2, no les recomiendo que le den clic porque es de bajo valor, ok. Los demás pues ya los tengo yo clipeados. Escogen las tallas que ustedes necesiten. Voy a estar tomando cuatro, sí, cuatro. Lo malo de esta oferta que en Walgreens esta semana no hay ninguna oferta para Huggies, nada más están a 2x20. Si estuviera una oferta de Huggies que nos regresan algo, estuviera súper, no hay ninguna. Pero les voy a dar el ejemplo para que ustedes estén atenta de hacerla esta semana o hacerla la próxima semana que esperemos que tengamos una oferta mejor, ok. Entonces aquí ya tengo mis tres productos, servilleta, papel, servilleta. Por cada producto se me van a descontar 1.25. Recuerden que el cupón digital yo ya no lo tengo, es límite de una vez y ya lo utilicé. Tengo cuatro paquetes de pañales por 10 dólares cada uno. Se me está descontando el código SENIOR20, pero vamos a hacer de cuenta que ese es el cupón de la tienda, ok. El que no tengo yo, que espero que ustedes sí lo tengan, ya sea de papel o digital. Y se me está descontando 10 dólares en cupones del fabricante. Aquí mi cuenta es de 55 dólares. Es altísimo. Si es altísimo, tengo 10 dólares en cupones. Más aparte tengo un booster de gastas 20 y te van a dar 5 dólares Wolverine Cash Rewards. Si ustedes desean pagar 20 dólares en Wolverine Cash Rewards y lo demás de su bolsa, lo pueden hacer. Y les van a dar sus 5 dólares Wolverine Cash Rewards porque están sobrepasando lo que les requiere gastar el booster, ok. Ahora les voy a hacer la cuenta en la aplicación de Fetch Rewards. Ahí dice específicamente que tiene que ser en transacciones. Puede ser en recibos, pero tiene que sobrepasar los 50 dólares en productos, ok. Ahora, cuando yo compro 3M y utilizo un cupón de 5 dólares y los 2 3M fueron 10 dólares, me ponen acumulativamente 10 dólares. Pero cuando yo compro los SCAT o el Paper Towel SCAT y después del cupón de la tienda fueron 7.50, se me acumulan 7.50. Lo que yo creo pensar que esta oferta solamente se me va a acumular lo que es en productos y también lo que es en cupones manufactureros, no va a contar lo que es en descuento de la tienda. Espero explicarme. Y bueno, si ustedes les convence a hacer esta oferta esta semana, si no podemos esperar hasta la siguiente semana, esperemos que haya una mejor oferta para los Huggies si les interesan los pañales. Les voy a hacer la cuenta como me va a salir aquí. Aquí mi total es de 55 dólares. Vamos a descontar 3.50 que es en cupones de la tienda por parte de los paquetes servilleta. Ok, ahí mi cuenta baja a, después de cupones del fabricante, a 44.95. Vamos a descontar lo que son 2.95 dólares de los taxas. Aquí están los 44.55. Vamos a descontar 2.95 de los taxas porque en cada estado cobran taxas diferentes. Mi cuenta baja a 41.60. Pueden pagar 20 dólares en puntos y 20 dólares de su bolsa. Y les van a estar dando los 5 dólares Wall Ring Cash Rewards por gastar 20. Ahí su cuenta baja a 36 dólares y 60 centavos. Más aparte, subiendo el recibo a Fetch Rewards, supongo que nos van a regresar 15 dólares en puntos en Fetch Rewards. Descontando 15 dólares, mi cuenta baja a la cantidad de, vamos a ver, 21 dólares y 60 centavos. Adicionalmente, Ibota nos va a estar regresando un dólar por cada paquete de pañales. Ahí vamos a restarle lo que son 4 dólares por parte de la aplicación de Ibota cuando subamos nuestro recibo. Nuestra cuenta baja a 17 dólares y 60 centavos. Estamos llevando un total de productos de 7 productos, 4 paquetes de pañales y 3 paquetes de papel servilleta. Lo dividimos entre 7. Nos sale a 2 dólares y 51 centavos cada producto. Que en realidad no se me hace mal precio para los paquetes de pañales. Pero si ustedes quieren esperarse para ver si hay una mejor oferta la siguiente semana, podemos esperarlos. Yo les traigo el ejemplo para que tengamos en mente lo que podemos estar tomando para realizar esta oferta de Fetch Rewards. También mejoraría el precio si ustedes tuvieran un booster o de papel juntándolo con el par digital. Pues ahí obtendríamos más puntos de regreso. Pero recuerden que no se puede pagar con puntos. Tenemos que respetar lo que el PERC diga que debemos de gastar. Y bueno, espero que este video sea de mucha ayuda para tus próximas compras. Y no para tenerlo en mente lo que podemos hacer con estos cupones. Dale click a los cupones para que ya los tengas agregados a tu cuenta. Espero que os haya mucha ayuda. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho y no se olviden de regalarme un like. Hasta pronto. Bye.